Bueno Nacho, has protagonizado un anuncio que nos ha impactado a todos en el que haces una incitación al sexo. La gente decía que incluso pedazo de voz tiene Nacho Vidal, que nadie se lo esperaba en un anuncio en una locución así. Bueno, la verdad es que cuando hicimos el vídeo, escuché la voz y les propuse hacer la voz en off yo y me dejaron hacerlo y la verdad quedó bastante bien, a mí me gusta mucho. ¿No te has sentido mal en algún momento de la vida tratada por tu trabajo? Yo no me he sentido nunca mal, yo me lo he pasado muy bien, yo creo que lo que he hecho es el sueño de un 95% de los heterosexuales que existen en este planeta, que es tener sexo con mujeres maravillosas, viajar por todo el mundo y que encima te paguen por ello. Me hubiera gustado tener una carrera y ser abogado, pero no ha sido así, a alguien le tocaba ser Nacho Vidal y me tocó a mí, ¿qué voy a hacer? Nos decía Leticia Sabater que le gustaría perder la virginidad contigo, ¿tú qué dices ante esta declaración? Yo ya me he retirado de hacer perder la virginidad a mujeres que quieren perderla, siempre conmigo, por decir que tengan fijación, como que yo tengo que hacer algo extraordinario, yo soy uno más del montón. Te hemos visto en Supervivientes, ¿te veremos en Gran Hermano VIP? Ya no voy a decir que no a nada porque todo el mundo tiene un precio, pero preferiría estar en mi casa, pero bueno, si todo el mundo tiene un precio yo también, yo creo que siempre se puede hablar. Y Nacho, no es una cosa que me vuelva súper loco, estar encerrado de tres meses en una casa con gente, no es una cosa que realmente quiera hacer y me enloquezca hacer, pero después de la isla yo creo que puedo superar cualquier reto. Gracias. Gracias.